... Buenas noches y bienvenidos al Centro Cultural Carmelo Pérez Rodríguez. Le damos la bienvenida a esta obra de teatro a cargo del grupo La Cuadrilla. Y en esta noche queremos dedicar esta representación a tres personas que formaron parte de La Cuadrilla y que ya no están entre nosotros. Con mucho cariño para Hermelinda, para Rosa y para Maquita. Hoy en las calles de mi vegeta tenemos fiesta, una gran fiesta. Corre el roncillo en los ventorrillos, de los balcones cuelgan traveras. Por la lamera van las carretas, van las carretas para la ofrenda. Y en las cestas, tráenos del risco, bellas de gofio con papas nuevas. Fue el de parranda que robería, la del rosario, ay madre mía. Y a las carretas, panca y arriba, y a las carretas, panca y arriba, y la parranda le amanecía. Fuerte parranda, que romería, la del rosario, ay madre mía. Fuerte parranda, que rompería, la del rosario, ay madre mía. Yo a la virgen quiero cantarle, quiero cantarle con toda mi alma, Junto a la fuente, unas bolillas, aquí en la plaza, con la barranda. En las calles de mi vegeta, tenemos fiesta, una gran fiesta. Corre el roncillo en los ventorrillos, de los balcones cuelgan traveras. Fuerte parranda, que romería, la del rosario, ay madre mía. Y a las carretas, panca y arriba, y a las carretas, panca y arriba, y la parranda, de amanecida. Fuerte parranda, que romería, la del rosario, ay madre mía. Pes rey, la del rosario, ay madre mía. Dime dos de azúcar, yo lo de al menos. ¿Qué le damos? Dos pesetas. Jesús, madre mía, estas perras no dan para nada. Muchas gracias, señora, y que tenga buen día. Abuela, ¿quiere un chocho? No, sí, no, me faltaba ahora, chocho. Ahí está, profesor, hasta que llegue a la casa, venga, se hace tarde. Muchas veces lo voy a decir a mi madre, que nunca se vino a comprar un chocho. Dígase a usted a su madre, venga. Juanito, si es que es la última, ¿por qué esta fiesta se acaba ya? ¿Cómo dice lo voy? Que si le sirvo la última, ¿cómo? Porque esta fiesta se acaba, ya hay que recorrer que vienen los municipales y los puntales. De acuerdo, pues es que es un minuto y es que no se lo pago. Venga a los romeros, comienza la fiesta, el ron de la aldea ya empieza a cobrear. Dolores, todavía sin recoger, vamos a cantar un grato, ya hay que ganarse y media más de danza, ¿verdad? Ay, bestia, este año ni para el baile voy, porque mira, estoy toda media frenada, porque son muchas noches aquí echando copas y contando a burrachosos. Pues tú te lo pierdes, yo ordeñé la cara tempranito hoy, maquilité y pagamos hoy, con lo que me gusta de un país. Me voy a quedar yo atrás, sí señor. ¡Aplausos! ¡Lorones! ¿Quién me da el guaynabo ese que está en el chico? ¡Chacho, no la conoces! ¿La hija de Maestro Arcones? ¿El ranchero del esconde? Ya, coño, se me escapó. Esta tiene que tener dinero. Pueden abajo a 25 y a 25 edad. Está bonito, con tanto cilantro. Anda, váganme, que ya no se va. Buenas, muy buenas. ¿Qué se les ofrece a tener por aquí? No, no las hay que ir por aquí por el pueblo. De aquí no son, no, no. No, mi niña, somos de Fontanales. Y venimos a pagar una promesa. Y salimos ayer tarde y nos dio la noche por el camino. ¿Y la iglesia es por ahí para abajo? Sí, sí, sí. Virando, en la misma quina de la casa de Nicolás se encuentra en la foto. Pues en esa misma calle, cerca de ahí está la plaza. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué dice Cristiana? Que hable claro, que no lo entiendo. No, mujer. Es que es muda. Bendito sea Dios. Perdón, señor, aquí está uno para ser libre. ¿Y la fe viene? ¿Qué? ¿Va? ¿Si es? ¿Si es? ¿Algún culillo de arroz o de a mí del mono? No, 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 no. Adiós. ¡Adiós, te me callas tú! Adiós, unitas de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Esos son los últimos que me quedan! No, mi niña. El médico me ha quitado el azúcar. No sé porqué. Y entonces vamos con Emilia a la procesión, que va a estar el santo con el alcalde. ¡Ya sabéis qué! ¡Cosa de la reina de la fiesta! ¡Pues mira, oye! ¿Habrá un problema, Isabelita? Todo bien, como a su niña no le dijeron el visitante, ¡pam! ¡Estas temanras cariños! ¡Emilia! ¡No le hables de esa manera a Isabelita! Isabel, usted perdone, que la chiquilla de ahora ni respeto tiene. ¡Vamos, yo! ¡Que ella irá aprendiendo sola! ¡Vamos! ¡Adiós, Isabelita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que me quiero el borrachán! ¡Ella un cigarro capaz! ¡Vinito de monte, zanco, yo canario, con chernes alado y morito picón! ¡Batata, riñame, fruta y guayaba y gofio amasado con un pico ron! ¡Y gofio amasado con un pico ron! ¡Y gofio amasado con un pico ron! ¡Vinito de monte, zanco, yo canario, con chernes alado y morito picón! ¡Anda, bote, pueblo, el pueblo! ¡Adiós! ¡Dile, y dónde está usted metida! ¡Usted no ve el plegado que yo tengo aquí! ¡Esto hay que recoger todo esto! ¿Y a dónde va a ser tan preparada, si se puede saber? Mamá, quería ir al baile un rato, a ver si usted me dejaba ir. ¿Al baile? ¿Y con quién va a ir usted al baile, si se puede saber? Oh, yo quería ir con Juan, si usted me deja ir. ¿Con Juan? ¿Y qué le fue? ¿Con Juan es mi novio? Y mi niño al baile, a la tarde, como hacen todos los novios. Mamá, hable, déjeme ir un ratito más que sea. Ya el conejo me dijo la mano. Ahora sí, como traigo a tu niñita, es eso. Pues bien, pues bien, eso sí. Desde que toque la última pieza, viene usted para acá. Si me presenta, no te pregunto. Pero desde que te quise la última pieza, viene usted para acá, ¿eh? Mi abandito. ¡Sí, la cáliz! Adiós, adiós. ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. Mire, todas no son iguales. Si es por comparar, no sé yo que se habrá querido ustedes, mi niña. Sí, sí, sí. ¿Cómo que sí, sí, sí? ¿Sí de cuándo? Pues mire, para decírselo por detrás, se lo digo por delante. Son todas iguales, mire usted. ¿Natural? Ya, muy feminista. Como la suya, ya han salido como avergónes. En flores rojos, hoy con un novio, mañana lo larga. Y usted que la deja ni sola para el puerto, se habrá creído que todas son iguales. Preludio de guerra, se zumban como si era mierda. Cállate muchacho, que nos oye. Que tú no sirves ni para esconderte porque doce. Mira quién habla de dejar aquí sola. ¿Por qué no le pregunta a Eusebio Vergarepa dónde vio la otra tarde a su hija? Oración neta, con un capullito de camajo de triata. ¿A cuál lo dice, muchacha? Que aguardo. Porque no le pregunta, ¿eh? ¿Dónde los vio? En el mazo. Cuando todavía no hubiera puesto el bombillo grande de ahora. La lengua se te le debía de ranta. Pometa de tres mil de vos. Es casa de tiempo que no los mientes. Casa de tiempo, échate otra. Mira quién habla de tiempo. Soy hija. Y la hija. Con la hija de paja leña. Pero se puede saber a qué viene esta disputa ahora. Ahora que se acaba la fiesta y ya la gente se va para las casas a descansar. Dejen ustedes estas cosas para otras que estas carajos. Mire Juanito, ya usted tiene la doblea en este tiempo. Mire, espera a salir. Haga el favor y guarde la caja por tu vida. Pues mire lo que le digo. Guarde usted también ya. Y guarde a su novia también. Anda. Vaya por tío. Y alcance yo a otro también. Sin perdérmelo ni perdérmelo. Y tú, escrotado Bastille de leyes. Te vas a comer todos los teletras y hasta la cara de los turmes. Sí, sí, sí. Pero mejor educar a su hija, que está más relajosa que un bien me sabe. ¡Venga ya! ¡El que era quien salí! ¡Ay, que me mierda, sandísima! ¡Pero si usted está perdida, ¡hay tiempo ya! ¡Ya, señores! ¡Fuerte mujer provocativa! ¡Espérate ahí con metaletres mil demonios! ¡Ya se mató la encina! ¡Asia como está buena, dirá! ¡Ay, lástima de escoba! ¡Ya declararon la guerra moderna! Manténgase. Manténgase como dolores. Y tú, Isabel, mira, tira pa' allá pa' la caja de los turrones. Pero, ¿se puede saber qué relajo es? ¡Fuerte maravillosa! ¡Fuerte maravillosa! Tira pa' allá! ¡Fuerte maravillosa! ¡Fuerte maravillosa! Dime, resulta que yo dejé a ir a María del Pino la mía al baño, y no me ha vuelto. Y se lo estaba yo diciéndola, el diónda es el diónda. El diónda es el diónda. El diónda lo será usted, Draco, mi amaya. ¡Bien! ¡Dale el uso del protuido! ¡Aquí no bolsita! Debe hacer favor de callarse hasta que ella le cembuche toda prueba testificada. ¡Aproxima el uso, Dolorchita! ¿Y por qué me tengo que callar yo, si el guayabo se la llama a esos bailes de ahora? Y ella que deja de ir a la hija sola, sin conocerlo de...